Música La hora hacía su cizá pero nos lo disfrutamos Había gente llorando y Dios perdóname Música Tú sabes que yo no soy así, eso era para darle vida al viaje Ay yo no tengo que nerviosa, yo me estoy muriendo todavía Ay yo se mía, yo me voy a ir Un alicotero Un alicotero Un alicotero, vengan Ay yo lo puedo hacer Es espectacular ¿Te gusta esto? ¿Hay algo en inglés? ¿Puedo hacer algo en inglés? Un alicotero Me gustó, todo muy bonito Me gustó, todo muy bonito Todo muy presente La próxima vez, a mi tío que no se quede Lo recomiendo Fue una excursión maravillosa Tenía tiempo cuando disfrutaba Es de esos manglares De la naturaleza divina Y todo bien, es muy bueno El paseo excelente Muy bien, es una experiencia Que nunca le había pedido Que pasear en el barco Y conocer lugares que no conocían Lo máximo, ya me anotó en todos los viajes Que sigan aquí Ya yo te anoté o palote El sombrero no quiere venir, que no venga Pero yo vengo ¡Vamos de campo! ¡Vamos de campo! ¡Vamos de campo! ¡Vamos de campo! Fue excelente El precio fue módico La de la nena se dice ¡Gaby, ¿verdad? ¿You like the trick? ¿Cuánto le pagas? ¿Cuánto le pagas? ¿Cuánto le pagas? ¿Cuánto le pagas? Le dio un 10 Y le dijo de uno al 10 Y le dijo de uno al 10 ¿Cuánto le pagas? ¡10! Que dan 10 Le dice que lamenta no verme Me ha dejado de mí Pero que el preuze Que la próxima vez no se ve Yo siempre le invito a pa' de mi Doña Siempre voy a continuar Muy bonito Muy gustativo ya Muy gustativo De cualquier manera De cualquier manera